Denny Caillou será la segunda chica en participar en este circuito a contrarreloj luego de Nona y será además la primera contendiente. Denny tiene una medalla de salvoconducto dominical. ¡Lista Denny! ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia el recorrido para la bala! Las dos líderes absolutas de la competencia están inaugurando esta jornada de lucha. Por la medalla de salvoconducto dominical, las dos están igualadas en porcentaje. ¡Vamos, Denny! Una, por supuesto, podrá ponerse adelante el día de hoy, pero todo depende de lo que hagan. Denny ya va a salir de la alberca a subir por los túneles. ¡Venga, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Elías, Chuy, Queta y Claudia acompañando a la mexicana. ¡Bien, bien, bien! Ahí está Denny regresando. ¡Vamos! Siete pulseras de velocidad ha ganado Denny. Ya llegaste, coge tu aire. Una sola medalla y la medalla no la ha ganado precisamente en este circuito, sino canjeando cinco pulseras de velocidad. Vaya la bala. Dos tiros errados. Ahí está. Primera losa rota. Segunda losa rota. Tercera. Le quedan dos. Denny aún está de parar el cronómetro. ¡Buen tiempo! ¡Buen tiempo! Toma dos hachas. Tres. Tiene la mano. Denny Cayú, ¡lanza! Ahí están las cinco rotas. El tiempo de la bala. Uno dieciséis cero siete. ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tanto tiraste? Normal. Como una pelota de corte. Con la misma dirección. Y no necesita tanta fuerza, pero sí. O sea, la fuerza también le da como que... Que llegue rápido y directo, exacto. Las primeras dos me fueron globiadas porque no le metí fuerza. Entonces, por eso dije, no, ya, confía. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7 a 6 centros por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.